Llegamos con Andrés al Espresso de China Muerta ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Alejandro, yo es Valeria Somos acá vecinos de China Muerta Hicimos este emprendimiento porque vimos que pasaba mucha gente Que había mucho movimiento y dijimos, bueno, vamos a animarnos a hacer algo distinto Así que bueno, acá estamos hace ya un mes y monedita Agradecidos a Andrés, de paso lo digo porque la verdad que desde el primer momento Desde agosto que lo llamé, me empujó para que lo hagamos y eso es importante La verdad que estamos muy contentos Y la gente chocha, gente con el lugar, con expectativas, se saca fotos, le gusta Bueno, contame, ¿qué se llama? Espresso China Muerta Espresso China Muerta Que encontramos tirado acá en China Muerta Y lo, bueno, lo mejoramos, lo arreglamos, lo dejamos lo mejor que pudimos Así que estamos guardados, estamos en ganchos Bueno, ¿te parece? Vamos a probar algunos sabores Y como va a comer al mundo con mi ¿Vale? Vamos ¿Vale? Vamos a probar ese ¿Vale? Vamos a probar ese ¿Vale? Vamos a probar ese No, no Claro Bueno, esta es una cerveza artesanal que se hace en Plotier Son los primeros productores de cerveza de Plotier Por los que nos dan la cerveza Así que los elegimos también por esta cuestión de pertenencia y que nos gusta que se dan de acá Así que bueno, ahí vamos a ver una de las que hacen ellos, es hipa, hipa argenta se llama esa cerveza, es una hipa que tiene un poquito de trigo, entonces bueno, le da un poquito, la hipa habitualmente es amarga, y esta bueno, hace que sea un poquito más, que no sea tan amarga. Muy buena, los esperamos, a todos, en China muerto. La Tierra tiene 17 kilómetros de costas libres, sobre el Imay, estamos en el valle del Imay, se accede a las costas en casi una cantidad de 10 kilómetros aproximadamente, en 7 kilómetros hay que ingresar caminando, y en los primeros 10 kilómetros ingresan muchos vecinos, a disfrutar de las aguas transparentes de nuestro Río Imay, puras y transparentes, porque uno puede tomar el agua sin ningún problema, y los vecinos disfrutan, no solo los vecinos de Plotia, sino que vienen de todo Alto Valle, de toda la República Argentina, a disfrutar de nuestras costas. Tenemos lugares que hemos ya transitado, como la zona de las Bombay Capes, que nos denominamos, China muerta, y en este momento nos encontramos en la zona de los espigones, que se llama espigones porque existen espigones que tienen más de 30 años, que están formados por rocas más duras que han sido depositadas aquí, en un proceso de defensa de la costa ante la erosión que produce el Río Imay, especialmente en los momentos de crecida. Así que es un lugar también muy lindo, porque los vecinos vienen, disfrutan el paisaje, pescan, comen el asadito, y muchos vecinos ya son como dueños del espigón que vienen a disfrutar del Río Imay. Es un lugar muy agradable porque se observa desde el amanecer hasta el atardecer aquí, es un lugar que uno puede bañarse, más allá de los riesgos que tiene este lugar, porque tiene aguas muy profundas, casualmente este lugar. Pero es un lugar muy elegido por los vecinos, por la amplitud de visibilidad que uno tiene, y el dominio que tiene lo que es la observación del bosque ribereño, el frente de barda, la isla que tenemos enfrente, atrás de la isla el frente de barda sur, que corresponde a la provincia de Río Negro. Es un lugar muy lindo, muy agradable, y que durante más de 40 años de existencia lo han disfrutado miles de vecinos y lo siguen disfrutando, ya que es un lugar muy hermoso para compartir. A pocos minutos del centro de la ciudad de Plotier, Hotel Costa Limay. La mejor cordialidad de su gente, Batchman 269, Plotier, Neuquén. La Adelia, parrilla a lo bestia, el lugar ideal para disfrutar del auténtico sabor. Recomendado por verdaderos especialistas, también platos exclusivos. La Adelia, parrilla a lo bestia, Noriega 161, Plotier, Neuquén. Nuestra ciudad de Plotier tiene 17 kilómetros de costas libres sobre la Río Limay. En la época estival, en la época de verano, aproximadamente 5.000 a 20.000 personas asisten y disfrutan de las transparencias de las aguas, de los lugares para acampar, de la sombra del bosque valvileño. No solo plotierense, sino de toda la provincia, Neuquén, Río Negro y también de toda Argentina. Desde la Municipalidad de Plotier y desde la Subseguritería de Control y Gestión, hemos realizado la compra de cuatro cuatriciclos Honda para poder acorrer todo el área y poder estar cerca del vecino. Estar cerca del vecino significa acompañarlos con personal, inspectores genéricos, con conocimiento de tránsito, medio ambiente, bromatología y comercio. El objetivo es que el vecino sienta cerca la Municipalidad de Plotier para poder asistirlo ante cualquier necesidad problemática, como también transita la camioneta de tránsito, como también lo hace el área de defensa civil. Y de esta forma, Plotier acompaña a los delaneantes que disfrutan de las costas de nuestro hermoso río. Plotier 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 ¡Gracias!